Muy buenos días a todos, señor presidente de la Comisión. Es la primera reunión desde que soy presidente del Gobierno que celebro con el presidente de la Comisión. Como él recordaba en su intervención, pues nos conocemos ya desde hace muchos años. Hemos estado juntos en muchas ocasiones, pero como presidente del Gobierno es la primera vez que estoy aquí en la Comisión. Y lo que le he transmitido sustancialmente es que el Gobierno de España será un fiel aliado de las instituciones europeas y, por supuesto, será un fiel aliado de la Comisión en unos momentos que, además, son difíciles y complicados para el proceso de la integración europea. Nosotros, así se lo he manifestado al presidente de la Comisión, seremos un interlocutor fiable, comprometido siempre con el interés general de Europa y, naturalmente, con nuestros propios intereses como españoles. Le he manifestado la apuesta irrenunciable del Gobierno de España y pienso que de la mayoría de la sociedad española por el euro. Y le he explicado de manera muy resumida lo que van a ser los ejes, lo que están siendo los ejes de nuestra política económica con un objetivo fundamental que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Hoy se va a hablar de crecimiento económico y de empleo en la reunión del Consejo Europeo. Se va a hablar de empleo juvenil, un asunto muy importante para nuestro país. Se va a hablar del mercado único y se va a hablar, y yo haré una pequeña ponencia, de la importancia de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Todos esos son temas muy importantes. Y todas las medidas que se adopten en esa línea, todo lo que vamos a aprobar hoy, sin duda, es muy importante. Ahora, la política económica que va a poner en marcha el Gobierno de España se va a basar en cuatro pilares. Primero, consolidación fiscal. Nosotros creemos que el control del déficit público y el que no haya una deuda pública elevada es capital para el crecimiento económico y al empleo. Es nuestro primer compromiso. En segundo lugar, reformas estructurales que generen competitividad en la economía para crecer y para crear empleo. Es nuestro segundo compromiso. Y muy pronto plantearemos, en el mes de febrero, el proyecto de ley de reforma del mercado laboral en España. Y, como todos ustedes saben, hace muy pocas fechas en España se ha adoptado un acuerdo entre los sindicatos y empresarios de subidas salariales del 0,5, el 0,6 y el 0,6 en los años 12, 13 y 14 y sin revisión según la inflación. Algo que no se había producido nunca. Por tanto, segundo, reformas estructurales es muy importante. En tercer lugar, es muy importante la liquidez. Que haya instrumentos de financiación. Por tanto, hay que hacer a la vez consolidación presupuestaria. Reformas, pero también liquidez y decisiones europeas en ese sentido. Y, por último, algunas de las reformas que vamos a tratar hoy en el Consejo Europeo. Que ya adelanto, van a contar con el apoyo de nuestro país. Que también vamos a apoyar el Tratado de Consolidación Fiscal, que ya está en nuestra Constitución, como ustedes saben. Y vamos a apoyar el Tratado del Mecanismo Europeo. Por último, quiero decirles que le he planteado al presidente de la Comisión. En realidad, le he dado las gracias por su esfuerzo para que vuelva a haber un Tratado de Pesca con Marruecos. Un tratado que rechazó en su momento el Parlamento. Nosotros creemos que es muy importante que por parte de la Comisión y del Consejo se siga trabajando. Y que al final el Parlamento Europeo lo apruebe. Porque no vemos ninguna razón por parte del Parlamento Europeo para que se rompa un convenio de pesca con Marruecos. Que estaba funcionando muy bien. Y que es muy importante para los intereses de muchos ciudadanos españoles. En suma, quiero dar las gracias al presidente de la Comisión una vez más por su amable recibimiento. España trabajará, como hemos hecho siempre lealmente, en defensa de las instituciones europeas. Y también trabajaremos en defensa del crecimiento y del bienestar de toda la Unión Europea y de los españoles. Porque al final apuesta es lo que debe pretender cualquier gobierno sensato.